Bueno, un nuevo vídeo en el canal sobre Japón, pero esto es un vídeo especial porque como veis estamos en un recinto cerrado, ha sido un día entero de trayecto desde Hokkaido hasta ya hemos pasado a la isla grande de Japón y nada, vamos a explicar ya que hemos hecho tanto proyecto, si es conveniente o no, comprar el JR. Bueno, para saber si es conveniente o no todo depende del tipo de viaje que vosotros vayáis a hacer, entonces tenéis que tener muy claros los desplazamientos que más o menos vais a coger para ir calculando con una web, una aplicación de la que ahora os hablaremos que se llama Hiperdia, si os va a salir o no a cuenta. Nosotros por ejemplo hace un par de años hicimos otra parte de Japón y no nos salió a cuenta, hicimos el cálculo, pero hemos hecho el cálculo este año y con el JR Pass hace 14 días. Podemos cubrir más o menos todo lo que, las distancias más largas que necesitamos. ¿Por qué esta vez sí que nos sirve? Pues porque los primeros días no hemos utilizado el transporte público, sino que hemos alquilado un coche en Hokkaido. Por ese motivo, cuando hemos dejado el coche, como hemos tenido que hacer distancias muy largas, porque estamos viniendo desde Hokkaido, para que os hagáis una idea, hoy hemos hecho 700 kilómetros de un tirón, de un tramo. Y hemos hecho, hemos gastado más o menos un poquito más de una tercera parte de lo que cuesta el JR Pass, solo hoy, en los trayectos de hoy, en los tres trenes de hoy, ya hemos amortizado una tercera parte. Y hoy es el primer día de los 14 días. Faltan 13 más, o sea, haced cuentas porque depende de lo que os mováis, os sale a cuenta. Como os decíamos, para saber si os sale o no os sale a cuenta, existe esta aplicación que se llama Hyperdia, HY, Hyperdia. Entonces, allí básicamente es mejor en la aplicación del móvil porque podéis activar la opción JR Pass. Activando esta opción te va a dar todos los trayectos que tú quieres hacer entre una estación y otra estación, porque ahí no pones direcciones en esa web, sino que pones estaciones de tren. Te va a decir cuánto te costaría o, sí, utilizando el JR Pass no te va a costar nada. Que eso es lo mejor, que no te cuesta nada. Bueno, te cuesta. Te cuesta, claro. Lo que pagas al principio, pero bueno, ya iréis viendo que en general sale muy a cuenta, no ser que sea un viaje muy especial como hicimos nosotros hace dos años que no tenía nada que ver. Entonces, vamos por partes. Para coger el JR Pass, ¿es necesario hacerlo de casa? Sí y no. Pero no. Desde hace un año aproximadamente, están haciendo una prueba que en principio se cerrará en abril del 2018, que, bueno, esto es chequearlo bien porque hablo de memoria, que te permite comprar el JR Pass una vez estás en Japón. Pero hay una especie de descuento, o diríamos un recargo, porque el precio siempre ha sido el mismo en Internet, que son el de 14 días, que es el precio que conocemos nosotros, 46.000 yenes. Y desde Japón, si lo hubiéramos comprado, por ejemplo, hoy en cualquier estación de JR habilitada, nos habría costado 52.000 yenes, si no me equivoco. Es un pequeño error. Entonces, pides por Internet, en nuestro caso, al día siguiente lo teníamos en casa, fue muy rápido, y una vez que llegas a Japón, necesitas que te, bueno, evidentemente te van a sellar el pasaporte cuando entres, y vas a una estación de tren, a la que la primera vez que encuentres, o si vas a utilizarlo más tarde, puedes esperar hasta que lo vayas a utilizar, y allí dices que vas a utilizar, esto lo llevas en la mano, que lo vas a utilizar desde el día, en nuestro caso, desde el día 11, no, 14, y ellos te suman 14 días más en este caso. Es decir, puedes activarlo antes de utilizarlo, unos días antes de utilizarlo, porque ellos ya te ponen aquí, no sé si se va a ver, exactamente el día. Hasta el día, hasta el día que lo vas a usar. Así que no os preocupéis si decís, es que claro, lo cojo ahora, pero no lo voy a utilizar hasta, llego a Japón, y hasta dentro de cuatro días no lo voy a utilizar. No pasa nada, lo puedes activar, digamos, nada más llegar con el día que tú quieras. Actualmente hay tres tipos de Japan Rail Pass, el de 7 días, el de 14 días y el de 21 días. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando ya se cumplan los 14 días, estaremos ya en Tokio, los trayectos más grandes ya los habremos hecho. Entonces, pues nos interesa hacerlo así. Y no sé, luego utilízalo muy sencillo, simplemente tienes que ir a las estaciones, decir qué tren vas a coger, porque te pueden reservar el asiento, y para entrar por las estaciones es enseñarlo. También te sirve para el metro de Tokio, te sirve para trenes locales... Sí, te viene una guía con todo lo que lo que lo puedes utilizar, pero es ampliamente utilizado, no tendrás problema. Es importante el tema de reservar los asientos cuando viajéis en temporada alta y cuando hagáis trayectos muy demandados, por ejemplo, de Tokio a Kioto o algo así. Porque si no lo tienes reservado, si no hay sitio, pues te puedes quedar sin poder utilizarlo el que querías tú, vaya. Y es gratis el reservado. Y nada más. Seguramente saldrán dudas que nosotros, a lo mejor, como lo hemos hecho, ya no las pensamos. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis. Nos ponéis un comentario, nos escribís por redes sociales o por email, y nosotros encantados de ayudar a quien lo demande. Y en la descripción de este vídeo os dejaremos un link desde donde podéis directamente comprarlo si ya lo habéis decidido. Y nada, os llegará enseguida a casa, a nosotros, en un día. Seguimos nuestro viaje. La semana que viene ya estaremos en el exterior. Y ya sabéis, si os gusta, compartid, comentad y suscribiros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video